Este jueves, los candidatos a la presidencia de la República firmaron el Pacto para el Fortalecimiento Institucional y la Alianza por la Transparencia, que surgieron por iniciativa del gobernante Alejandro Maldonado Aguirre, quien fue testigo de honor. El acto también contó con la presencia del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velásquez. Durante su intervención, Maldonado resaltó la actitud de los contendientes, Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE y Jimmy Morales del Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación, de asumir el compromiso de rubricar el pacto y la alianza. Gran honor y enorme responsabilidad para ambos. Uno de los dos ganará la elección, pero ambos tienen en sí un digno liderazgo que entiendo pueden poner al servicio de Guatemala. Creo percibir que el pueblo que reclamó enérgico y persistente contra el deterioro del sistema político y sus consecuencias de ineficacia y de corrupción, no podría endosar un título al portador si aún es posible enviarle señales concretas de voluntad de reforma sustancial. Los aspirantes a la primera magistratura, Sandra Torres Casanova y Jimmy Morales, destacaron que de ser electos el próximo domingo, darán cumplimiento y seguimiento a los pactos signados este día. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.